Pobladores de la zona norte de la comunidad de Cañas de García en el municipio de Tolarribas están solicitando a las autoridades gubernamentales que se les dé respuesta a la solicitud de ser favorecidos con el proyecto Plan Techo, debido a que tras el paso de los huracanes, Iota y Ieta perdieron sus viviendas y enseres. Se me llevó la pared de la casa, se me llevó toda la ropa de los niños, se me llevó mi ropa, la comida que teníamos. Todo, sinceramente, todo se fue. Todo. Se le hemos entendido que aquí ya han venido a entregar el Plan Techo, pero dicen que al menos a una o a dos viviendas no han recibido, y entonces creo que eso es un injusticio. Pues nosotros no recibimos Plan Techo, cuando nos llamaron fuimos a recibir nada más un paquetito, como le digo, los colchonetas y una cocina, y pregunté si me dijeron que ya no había Plan Techo. Cañas de García fue una de las comunidades más afectadas por ambos huracanes. En ese sector son 12 viviendas las que necesitan con urgencia ser favorecidas. El sector es Cañas de García, y prácticamente lo que estamos nosotros, que urge, son 12 casas que quedaron sin Plan Techo. ¿Ustedes ya han solicitado a las autoridades municipales? Sí, ya lo hemos solicitado a las autoridades municipales, que esperemos que nos van a dar una respuesta, y ya tenemos un mes y estamos así, y así pasa el tiempo, y así nos vamos a quedar. ¿Ya han escuchado ustedes que han entregado el Plan Techo? Ya hemos escuchado que han entregado el Plan Techo, y lo raro es que estamos cerquitos, donde se estaba descargando el Plan Techo, y a nosotros los echaron en olvido. Todos los vecinos de aquí, me los llevó a su casa, a ese muchacho ahí se los llevó a su casita. ¿Cuáles fueron las mayores afectaciones que tuvieron? Pues, casi aquí nosotros pues solo los únicos, pues las cositas que teníamos, las camas, los colchones, los mojaron. Y cositas, unos pollitos que los ahogaron también. ¿Me decían que no recibieron ningún tipo de ayuda de parte de la alcaldía? Pues de la parte de la alcaldía casi no, solo gente que han venido así de otros lados, a dejarlos así cositas, que los han traído, donaciones, pues así. Sí, pero de la parte de la alcaldía no hemos recibido nada. ¿Qué nombre dijo que era? Yamilec del Socorro, Cruz Guevara. Nos trasladamos hasta las oficinas del despacho del alcalde del municipio de Tola, y se nos informó que no podía atendernos, pero sí nos recalcó a través de su secretaria que se les estará brindando ayuda a esta comunidad y que aún no se finaliza en su totalidad la entrega del plan techo. Ya casi al finalizar nuestro trabajo periodístico, fuimos testigos de la presencia de Cruz Roja nicaragüense Filial Rivas, quienes iban en busca de las familias más afectadas para entregar ayuda humanitaria. Hasta el momento, estas personas han recibido ayuda de parte de extranjeros, empresa privada y otras entidades de respuesta rápida. Desde el departamento de Rivas, les informó Raquel Mena.